Esta reseña existe gracias a la gran bondad del señor Mono quien ha pagado por ella Que como saben estoy haciendo comisiones, ustedes también podrían pedir una comisión Películas buenas, películas malas, si me quieren ver sufrir, si me quieren ver disfrutar, ya saben Dinero Kung Fu, Kung Fu Hustle, Kung Fu Hustle, o Kung Fu Hustle, o Kung Fu Hustle, o Confusión O sea, si le pusieron en Latinoamérica y creo que también en España Es una película de 2004, actuada, dirigida y escrita por Stephen Chow Porque este tipo hace todo al parecer, con gran parte de los actores que aparecieron en Shaolin Soccer De la cual hablé hace como un par de semanas, me parece, si, 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 ahí está el vínculo de la descripción La película, al igual que Shaolin Soccer, es una comedia con Kung Fu Solo que bueno, aquí no hay deportes, esta película se ubica en el año, no, espera, en los años 30, si, es una película ubicada en los años 30 Una película de Hong Kong, ubicada en Hong Kong, en Barrios Bajos Un buen día, Zink Sí, el personaje de Stephen Chow se llama igual que en Shaolin Soccer Un buen día, Zink y su amigo gordito, del cual no se nos dice nada más que es su amigo De hecho, ni siquiera creo que tenga nombre el sujeto Llegan a una vecindad en un barrio bajo Que casualmente es propiedad de un par de antiguos guerreros de Kung Fu Pero eso no lo dicen al principio, así que, ups, spoilers Bueno, Zink y su amigo gordito llegan intentando, bueno, llegan pretendiendo ser parte de la pandilla del hacho Intentan obtener un corte de cabello gratis y, jeje, como que no les sale muy bien su truquito Pero rápidamente se da cuenta que gran parte de las personas que viven ahí están mega mamadísimas Durante esta tiriría floja para ver si pagan lo que hacen o si las creen que son de la pandilla del hacha o no Termina apareciendo la verdadera pandilla del hacha Los cuales son despachados por tres maestros del Kung Fu que vivían incógnitos en esta vecindad Así se comienza a desatar toda una trama sobre estos mens, Zink y el gordo tratando de entrar a la pandilla Y, pues bueno, la gente de la pandilla tratando de vengarse de estos maestros de Kung Fu Con increíbles personajes como el gay, el niño mamado, el asesino ciego El protagonista que tiene poderes regenerativos, Wolverine chino Y todos ellos, quién sabe cómo se llamaban La verdad es que la trama en sí no es la gran cosa, pero el humor es de alta calidad Mantiene este estilo de Shaolin Soccer de tener un humor medio entre cartoon y muy tradicional chino Un poquito más pensada para público occidental No sin dejar de referenciar ampliamente el cine de Kung Fu chino De hecho, Stephen Chou es admirador de Bruce Lee Por lo que tengo entendido, empezó en el Kung Fu viendo sus películas e imitándolo Así que, bueno, algo que me llama mucho la atención es que, bueno, si bien en 2004 el CGI no era el estándar superrealista que vemos hoy en día Sí es cierto que en su anterior producción he hecho mucha mano de él en Shaolin Soccer Acá hay muchísimos más efectos prácticos y Tomás... No olvidenlo, el CGI feo está ahí Aunque sí, CGI está presente ahí para muchas cosas que realmente me imagino que hubieran sido muy difíciles Como esa escena que tenían planeada de los... de la pelea con tiburones que tuvo que ser eliminada Y algo debo de apuntar a esta película es que es estética gangster, pero en China es algo que resulta muy atractivo Por lo menos lo es para mí, ¿no? Ya saben que no suelo ser muy objetivo que digamos Sin embargo, esta esencia de cine práctico y coreográfico mucho más presente que Shaolin Soccer Hacen que esta película me parezca infinitamente mejor que la otra ya mencionada Aunque, si bien es cierto, esta película la vi en inglés y en español latino Y quiero verla de España porque tengo entendido que su doblaje es buenísimo No la he podido ver en chino, quiero saber que me estoy perdiendo de no haber visto la versión china Realmente, si viste Shaolin Soccer, tienes que ver esta Si no, pues dale una oportunidad El humor es un poco más universal que en la otra que ya mencioné Y a menos que algo muy específico de la estética y del tipo de actuaciones y todo eso te aleje La vas a disfrutar ¡Suscríbete al canal!